Diputado. Descripción, un diputado es un miembro del Parlamento elegido para representar a una circunscripción geográfica específica, como un distrito electoral. Su función principal es legislar y expresar los intereses de sus electores. Características, los diputados suelen ser elegidos a través de elecciones y su número puede variar según el tamaño de la población y la estructura del sistema político. Importancia, los diputados son los representantes directos de los ciudadanos en el Parlamento y desempeñan un papel fundamental en la creación de leyes y la toma de decisiones legislativas. Gracias. Gracias.